En carros de dulces, nueve personas vendían drogas sintéticas a jóvenes cerca a bares y discotecas de Cuba, La Badea y El Lago. Hombres armados irrumpieron en una tienda en zona rural de Santuario, provocándole la muerte a tres personas, entre ellas una adulta mayor de 72 años. Capturó el conductor ebrio que arrolló y le provocó la muerte a un ciclista en la vía Condina, huyendo del lugar de los hechos. Líderes indígenas en Risaraldá denunciaron que son más de 17 los niños de su comunidad muertos por enfermedades asociadas a la desnutrición. Debido a los altos índices de criminalidad que se registran en Dos Quebras y Santa Rosa de Cabal, el ministro de Defensa anunció la llegada de 110 nuevos policías. No obstante que las obras están suspendidas, la alcaldía de Pereira insiste en que el proyecto del mirador en el corregimiento de Altagracia será una realidad. Hoy se inició el mejoramiento de la malla vial en la Popa Frailes, Japón, una de las vías donde los conductores más se quejan por los constantes huecos que aparecen en sus calles. Todos los detalles de esta noticia en CNC. Hoy en la campaña. Liberales en el departamento de Risaraldá cierran filas en torno a candidatura al Senado. Y en deportes. Espera en nuestra emisión de hoy, los goles de Deportivo Períden en el amistoso Antiatlético Nacional, también el doblete del Cucho Hernández en el fútbol de España y toda la actualidad y el deporte de la región.